Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, martes 31 de mayo de 2011. Illinois aprueba la ley para financiar la educación superior de indocumentados. Detienen a otro banquero por agredir sexualmente a una camarera en Nueva York. Los consumidores del país vuelven a perder la confianza. Y el precio de las viviendas bajó un 4,2% en el primer trimestre de 2011. En los deportes, Estados Unidos y España se preparan para el amistoso de este sábado en Massachusetts. Comenzamos con una buena noticia para los miles de estudiantes indocumentados. En Illinois, la asamblea legislativa de ese estado aprobó el proyecto de ley del Dream Act para que ese estado, que permitirá a los estudiantes indocumentados financiar sus estudios universitarios con fondos privados. Los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de alcanzar sus sueños. Al menos en Illinois. Por 61 votos a favor y 53 en contra, la Cámara de Representantes de Illinois aprobó el llamado Dream Act, es decir, la Ley para el Desarrollo y Ayuda Educativa para Menores Extranjeros. Se trata de una jornada considerada histórica por los defensores de los derechos de los indocumentados. La ley no tendrá ningún costo para los contribuyentes de Illinois, sino que crea un fondo de becas privado para estudiantes que no tienen acceso a los préstamos estatales u otro tipo de ayuda financiera pública. El Dream Act de Illinois también facilitará que los consejeros de secundaria y encargados de admisión en universidades y colegios sean informados de las oportunidades disponibles para jóvenes indocumentados y sepan cómo trabajar con esta población. La ley fue apoyada por los rectores de 15 universidades, los colegios comunitarios de Illinois y decenas de organizaciones comunitarias. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que el Dream Act de Illinois fortalece su compromiso con la educación de todas las personas sin excepción y anunció que la firmará en los próximos días. Por su parte, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo en un comunicado que la ley permitirá que miles de estudiantes indocumentados de esa ciudad reciban una buena educación y la oportunidad de lograr el sueño americano. En los últimos 20 años, la comunidad latina aumentó 124% y los asiáticos se duplicaron. En Illinois hay 640 mil ciudadanos hijos de inmigrantes menores de 18 años y otros 70 mil que alcanzarán la edad de votar en 2012. Después de esa buena noticia, pasamos a información de economía. El precio de la vivienda en las 20 mayores ciudades del país registró un descenso del 4,2% en el primer trimestre de 2011, con lo que ahora ha retrocedido al mismo nivel que tenía a mediados de 2002. Así lo informó hoy Standard Poor's, una entidad que elabora periódicamente el índice con el que se estudia la evolución de los precios de las casas en el país. También informó que la medición anual indica un descenso del 5,1% respecto de 2010. Entre febrero y marzo, los precios cayeron en 18 de las áreas metropolitanas del índice de 20 que analiza esta institución. Únicamente en Seattle, en Washington, y en la capital, Washington DC, se registraron aumentos en sus precios. Y por otro lado, el índice que mide la confianza de los consumidores de Estados Unidos cayó en abril a 60,8 puntos, el valor más bajo de los últimos seis meses. Esta cifra se debió al alto desempleo y a la amenaza de inflación, según informó hoy el Instituto Conference Board. La economía estadounidense depende en dos terceras partes del consumo privado y de allí la importancia que se da a este indicador, que se basa en las encuestas que se realizan entre 5,000 hogares. Y el precio de los productos agrícolas básicos crecerá entre 120 y 180% para el año 2030, esto debido en buena medida al cambio climático. Así lo advirtió Oxfam International en un reciente estudio. El sistema alimentario debe ser mejorado si se quiere enfrentar el creciente reto del cambio climático, la espiral en los precios de los alimentos y la insuficiencia en tierra de cultivo, agua y energía. Añadió que cada día uno de cada siete habitantes del planeta cae en situación de hambre, a pesar de que el mundo tiene la capacidad de alimentar al total de su población. El documento ejemplifica con los casos de Guatemala, India y Azerbaiyán y África del Este, lo que llama puntos de inseguridad alimentaria. En la nación centroamericana, al menos 865,000 personas se encuentran en riesgo alimentario por la falta de inversión pública en pequeños campesinos, quienes dependen a su vez de la importación de alimentos para subsistir. Y la conservación del agua es un objetivo nacional que la nueva política del gobierno de Barack Obama considera fundamental dentro de sus esfuerzos por el ahorro de energía y recursos naturales. La ciudad de Las Vegas, en Nevada, ocupa el primer lugar en conservación de agua en todo el país. Ser la ciudad con mejor conservación de consumo de agua de todo el país no es gratis para Las Vegas. Tras diez años de sequía del lago Mead, Las Vegas tenía que poner manos a la obra si no quería convertirse literalmente en una ciudad en medio del desierto. Autoridades del sur de Nevada dijeron que la sequía del año pasado ha sido la peor que se ha visto en los últimos 50 años. Tanto en hoteles como en los hogares, el ahorro en el consumo de agua ha sido prioridad de quienes se encargan de hacer esta campaña, una filosofía. Nuevas edificaciones como los espectaculares edificios del City Center provocaron dudas respecto al posible ahorro o desperdicio del vital líquido. Sus representantes dijeron que fue construido específicamente para ahorrar energía y agua. Autoridades han pedido a los residentes que cambien su forma de pensar y también el diseño de sus jardines, pues ya hay en el valle más de 40 mil propiedades que han cambiado sus jardines normales a aquellos donde todas las plantas son desérticas, logrando así un ahorro de más de 8 mil millones de galones de agua anualmente. Según autoridades locales, en comparación con el 2002, por ejemplo, a pesar de tener 400 mil residentes más ahora que en el pasado, se han ahorrado 32 mil millones de galones de agua. Más de estos impresionantes datos serán dados a conocer en octubre, cuando se realice la Cuarta Convención Nacional en Ahorro de Agua, precisamente en Las Vegas. En otras noticias, otro banquero fue arrestado por agredir sexualmente a una camarera en Nueva York. El expresidente del Banco de Alejandría, Mahmoud Abdel Salam Omar, fue acusado de agredir sexualmente a una camarera en un lujoso hotel de Nueva York, según informó la policía. La detención se produjo este lunes, dos semanas después de que el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fuera acusado de los mismos hechos con una camarera de otro hotel de lujo, esta vez en Manhattan. Omar, de 74 años, está acusado de agredir a la empleada en la habitación número 1027 del lujoso hotel Pierre de la Quinta Avenida de Nueva York, según informó la policía. Isara Peiling dijo que sigue considerando una campaña presidencial mientras ella y su familia partieron de la capital del país en una gira en autobús a sitios históricos, que dejó a los analistas casi convencidos de que en los próximos días lanzará su candidatura para intentar ser la candidata que represente al partido republicano en las elecciones de 2012 contra el presidente Barack Obama. La gira de la exgobernadora de Alaska y excandidata a la vicepresidencia en 2008 se inició el domingo y aún no se ha anunciado la fecha de término. Nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Alertas en los automóviles avisarán a los neoyorquinos de posibles ataques terroristas. En noticias de Latinoamérica, las lluvias dejan 464 muertos y casi 3 millones y medio de afectados en Colombia. Y también no se suicidó la autopsia al expresidente chileno Salvador Allende revela que fue asesinado durante el golpe de estado de Augusto Pinochet. Nos dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país. Gracias por continuar con nosotros. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció que los habitantes de Nueva York recibirán en sus teléfonos móviles alertas en caso de emergencia por terrorismo o catástrofes naturales. Reunidos en la escena de los ataques terroristas del 11 de septiembre, los funcionarios federales y de la ciudad de Nueva York se unieron a los presidentes de los cuatro mayores operadores de telefonía móvil para anunciar a la nación la nueva herramienta de tecnología, un sistema de alerta que les permite al presidente y a los organismos gubernamentales enviar mensajes de advertencia a todo Estados Unidos contra amenazas terroristas, desastres naturales y secuestros. El sistema de alerta para los teléfonos móviles se pondrá en marcha en Nueva York y Washington a finales de año y se extenderá a toda la nación a partir de entonces. Los opositores dicen que los políticos están promoviendo más el miedo entre la población. El uso del miedo para cualquier tipo de gobierno que anhela cualquier tipo de control sobre la vida de las personas y los pensamientos es lo que convierte a la gente en dócil. Esto convierte a la gente en obediente. Ves a todos los aeropuertos hoy y ves esto en acción, manifestó Mark Crispin Miller, profesor de la Universidad de Nueva York. Una opinión similar es la de los musulmanes estadounidenses. Ellos juegan con las emociones de la gente, juegan con la ignorancia de la gente sobre el Islam y los musulmanes, y eso crea el clima de temor que ves, manifestó el imán Ayamin Abdul Latif, presidente del Consejo de Liderazgo Islámico de Nueva York. Con funcionarios de los Estados Unidos advirtiendo sobre más amenazas terroristas tras la muerte de Bin Laden, muchos estadounidenses siguen preocupados, mientras que otros se preguntan acerca de los peligros de abandonar demasiada libertad para la seguridad. Y en otras noticias continúa en Florida la invasión de medusas, la misma que provocó que unas 800 personas fueran atendidas este fin de semana pasado en varias playas del centro de Florida. Desde Cocoa Beach hasta Cabo Cañaveral se registraron incidentes relacionados con picaduras de medusas que provocan un intenso escosor y dolor. Durante estos días, incontables medusas se mueven en grupos debajo del agua impulsadas por las corrientes. Al menos dos personas fueron trasladadas a hospitales tras registrarse reacciones alérgicas a las picaduras. Pasamos ahora con la información sobre algunos de nuestros países de América Latina y comenzamos en Perú, donde la segunda vuelta electoral ingresa a su recta final con un empate técnico entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que empurga 25 años de cárcel por diversos delitos, y el izquierdista Ollanta Humala, quien ha hecho esfuerzos por moderar su discurso para esta etapa electoral. El domingo último, ambos protagonizaron un debate bastante gris y cargado de pullas en el que intentaron captar el voto indeciso que podría definir los comicios. Y en Colombia, la cifra de muertos por las lluvias intensificadas por el fenómeno climatológico de la niña y que afectan desde hace un año, se elevó a 464, mientras que los damnificados casi alcanzan los 3,5 millones de personas. Así lo revelaron hoy las autoridades de ese país, quienes señalaron, además, que las precipitaciones han afectado desde abril de 2010 a casi la totalidad de ese país. Y en Venezuela, cientos de trabajadores y seguidores del presidente Hugo Chávez recorrieron nuevamente las calles del centro de Caracas para rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos al estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA por sus siglas, por apoyar al sector energético de Irán. La manifestación, denominada Gran Marcha por la Soberanía, contó con la presencia de los representantes del Gabinete Presidencial, obreros de la industria petrolera y militantes del partido al que pertenece Hugo Chávez. Y el presidente chileno, Salvador Allende, habría sido asesinado. Así lo revela la autopsia que se le realizara a una semana de haberse exhumado su cadáver. El presidente chileno recibió dos balazos de diferentes armas durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así lo reveló la televisión estatal, que contradice la versión oficial del suicidio instalada por la dictadura del general Augusto Pinochet. Un forense uruguayo analizó el material y concluyó que Allende recibió dos disparos, uno de arma de bajo calibre y un segundo de un fusil de guerra. Los restos de Allende fueron exhumados el lunes pasado. Para aclarar las verdaderas causas de su deceso. La versión oficial, tras una irregular autopsia en el hospital militar en presencia de los jefes de sanidad de las Fuerzas Armadas, indica que Allende se disparó en el mentón con el fusil de asalto que le regaló su amigo Fidel Castro en 1971. Allende fue enterrado en forma semiclandestina el 12 de septiembre de 1973 en un cementerio del vecino balneario de Viña del Mar y exhumado en agosto de 1990, una vez recuperada la democracia, antes de su traslado a Santiago, donde recibió los honores de jefe de Estado. Bueno, impresionante información y de todas maneras se trata de un asunto histórico que afecta no solamente a Chile, sino también interesa a toda Latinoamérica. Y nos vamos ahora a México, donde las extorsiones de las bandas criminales empujaron a la pérdida de miles de empleos en la pequeña y mediana empresa. Esto según cifras oficiales. En lo que va del año, cerca de 450 mil empleos formales se esfumaron con el cierre de 150 mil empresas del sector, según informó la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Las mismas cerraron agobiadas por el cobro de derechos de piso de las bandas criminales. El mayor índice de cierre de empresas se registra en el Estado de México, donde son los mismos policías los que aprovechan el clima de inseguridad para prestar sus servicios, entre comillas, a cambio de una cuota que no es otra cosa que un acto de extorsión. Vamos con Noticias del Mundo. Un equipo de rescate halló 75 cuerpos más del avión de Air France que se estrelló en 2009 frente a las costas de Brasil, cuando cubría la ruta a París con 228 personas a bordo. Con esto se elevó a 127 la cifra total de cuerpos rescatados. Según la información de las cajas negras halladas hace unas semanas, se llegó a la conclusión de que la tragedia se produjo tanto por errores técnicos como humanos. Uno de los hechos que se reveló fue que el piloto del avión no estaba en su puesto a la hora que se iniciaron los problemas que derivaron en el trágico accidente. Y la psicosis por el pepino hunde a España. Se trata de una nueva crisis en un país azotado desde varios frentes. La muerte de 16 personas en Alemania por consumir sus pepinos contaminados con la bacteria de E. coli está causando un duro golpe a la economía española. La comunidad europea cerró sus puertas a los pepinos españoles mientras 70 mil empleos corren peligro. En tanto, el gobierno de la canciller Angela Merkel informó el día de hoy que el consumo de pepinos españoles ha causado más de 1.400 afectados. Y así nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con más. En el Día Mundial de No Fumar, revelan que 6 millones de personas morirán este año por el consumo de tabaco. Además, Estados Unidos y España se preparan para el amistoso de este sábado en Massachusetts. Gracias por continuar con nosotros. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que el tabaquismo matará este año a cerca de 6 millones de personas. Hoy se celebró el Día Mundial de No Fumar. La epidemia del tabaco matará casi a 6 millones de personas este año, entre ellas a 600 mil no fumadores que se verán expuestos al humo. Lo indicó la Organización Mundial de la Salud, UMS, ante la celebración de hoy del Día Mundial sin Tabaco. ¿Fumador o no? No, soy ex fumador. Era un fumador recalcitrante, como he dicho antes, pero ahora estoy contento de haber dejado el tabaco. Por eso estos niños animan a los mayores a dejar el hábito. El humo en el entorno perjudica más a los menores, los efectos que tiene sobre ellos equivalen al consumo de 5 cigarrillos al día. A Asunción la vigila a su hijo para que no vuelva a fumar. Hace 3 meses que decidió dejarlo. Me han dado ganas de fumar. Sí. He probado un cigarro. No me digas. He dado calar, no, he dado calar, pero lo he tirado. Por esta consulta todavía pasan más hombres que mujeres. Sergio Morchó, médico unidad de tabaquismo, Induria Viñolas, Oncúrga. Aquí en España comenzaron a fumar en unos 70, 80. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos un poquito a caballo. Cuando en el resto de Europa las mujeres ya van disminuyendo sus cifras de consumo, aquí aún están aumentando. La mayoría de mujeres son muy conscientes de que pueden ser diagnosticadas de un cáncer de mamá, sin embargo no son muy conscientes de que pueden ser diagnosticadas de un cáncer de pulmón. Creo que creen que esta enfermedad es más de hombres. Y esto era así antes porque eran los hombres los que fumaban más. A partir de los 35 años, la vida del fumador se acorta en tres meses cada año. Fumar es un hábito que mató a 100 millones de personas en el siglo XX, una cifra que podría alcanzar los mil millones en el siglo XXI de seguir la actual tendencia. Estamos con un par de notas de deportes. La selección española se concentró para ejercitarse durante dos días antes de los amistosos contra Estados Unidos y Venezuela que se jugarán en Estados Unidos. Iker Casillas, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol y Xavi Alonso por el Real Madrid más Víctor Valdés. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez y David Villa por el Barcelona centran la atención al encontrarse ahora nuevamente juntos en la selección después de los cuatro clásicos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones que dejaron polémicas entre ellos. Rafael Nadal dice que el partido contra el sueco Robin Söderling es crucial y que si lo supera será el más importante del torneo este año, su punto de inflexión y quizá la remontada hacia el título. Roland Garros entra en su semana crítica y Nadal se juega su identidad y credibilidad como rey de la tierra a pocos días de cumplir sus 25 años. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información. volvemos con la espectacular Semana de la Moda en Brasil. En Brasil continúa la Semana de la Moda que está causando un terremoto en el mundo del diseño. Veamos. La Semana de la Moda de Río de Janeiro comenzó este lunes con una clara apuesta por las formas geométricas inspiradas en el movimiento de Art Deco y con creaciones que evocan la calidez del verano carioca. La diseñadora brasileña Alesa abrió los desfiles del Fashion Rio con una recuperación de colores vibrantes y una propuesta sofisticada en la que predomina el brillo. La diseñadora Esther Baumann recuperó el estilo Art Deco con prendas sencillas, modelos triangulares y con forma de trapecio a los que imprime una fuerte influencia parisina. En la Semana de la Moda de Río de Janeiro, que se celebra hasta el próximo sábado, se han invertido unos 11.3 millones de dólares y se calcula la participación en cerca de 90 mil personas. Este evento es un clásico de la moda. Hasta aquí la presente edición de Noticias. Muchas gracias por su preferencia y será hasta mañana con más información.